¿Cuál es la causa de la corrupción? De la violencia que vemos, de las pandillas, de los homicidios, de los adulterios, de las separaciones, de familias desintegrándose. ¿Saben cuál es la causa de eso? La causa es el pecado, porque adentro del corazón es donde empiezan los pensamientos pecaminosos. Cuando se rompen los mandamientos de Dios, cuando alguien comete idolatría, ¿saben ustedes el amor al dinero qué es? El amor al dinero es idolatría, porque ama a una persona más al dinero que a Dios. Y no les importa a Dios, ni les importa a la gente de su pueblo. Entonces, amigos, les animo. El principio para sanar nuestros hogares, para sanar nuestra casa, para sanar nuestro país, para sanar nuestra comunidad, es que vengan a Jesucristo en arrepentimiento, que le pidan perdón a Él, arrepiéntanse de sus pecados, sean un ejemplo. Hermanas, hermanas, hijas, mamás, abuelos, padres, padres de familia, ustedes sean un ejemplo. Ustedes pueden cambiar su vida uno a uno, viniendo a Jesucristo, arrepintiéndonos. Porque aquel dice la palabra de Dios, algunos de ustedes antes robaban, algunos de ustedes antes eran borrachos, algunos de ustedes antes eran hechiceros, algunos de ustedes antes, eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pero ahora en Cristo, dice la palabra de Dios, en Cristo somos una criatura nueva, las cosas viejas han pasado. Yo antes era un idólatra, era un mentiroso, pero un día Dios tuvo misericordia de mí y me tomó y pude ver su gracia en la cruz. Como lo dijeron los hermanos, cuando viene uno a arrepentimiento, y confiamos en Jesús como Señor y Salvador, es cuando Él nos va a perdonar nuestros pecados, Él te va a alabar. Pero si tú has hecho cosas que tal vez te den pena, compartir, Dios te puede sanar, Dios te puede salvar, y Él te puede dar la vida eterna. Solamente que ustedes, como confiarían en un paracaídas, si alguien se fuera a lanzar, tuvieran que brincar de un avión y hubiera un paracaídas, ¿acaso lo más virían en el paracaídas y dijeran qué bonito paracaídas? ¿Qué harían? Lo tomarían. La Biblia dice, pónganse al Señor Jesucristo y se pondrían en el paracaídas, porque lo único que lo salvaría entre ustedes y pegar el piso a la muerte es el paracaídas. Un día nosotros, dice la palabra de Dios, está establecido para todo hombre morir una vez y después pasar al juicio. Y un día cuando tengamos que brincar de aquí a la eternidad, si ustedes han sido salvos y sanados por la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, si ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo, se han arrepentido y confían en Jesús como Señor y Salvador, entonces Dios va a decir, bien hecho, buen y fiel siervo, entren a la casa de su Padre, ya no va a ver sus pecados, porque ya les lavó sus pecados, les lavó su corazón. Hay tiempo de arrepentirse. Arrepentirse significa darle la espalda a nuestros pecados, significa ya no ser las cosas que hacíamos antes. Hay muchos que miran pornografía, si se arrepienten ya no ven pornografía, si no es en vano eso. Aquel hombre que le es infiel a la esposa y le pide perdón, y luego a los tres meses lo hace otra vez. Eso no es arrepentimiento. Arrepentirnos significa darle la espalda a los pecados. Confíen en Cristo como Señor y Salvador y Dios puede sanar su corazón, puede sanar su familia. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.